¡Suscríbete al canal! Si en la carrera, calavera A no quejarte si gozaste de manera Mil caderas, nochebuenas Relájate y que relaten la que quieran ¿Y qué carrera? ¿De qué manera? Abrazado a la jarana y la frapera Si vos supieras, esta rueda Todo un chasis piloteado a mi manera Este envase es un regalo y yo lo voy a usar Lo voy a cagar a palo y lo voy a pisar Pero siempre he rescatado de no patinar Sé cómo sacarlo a arango, yo sé pilotear No me privo nada, voy sin oscilar Donde hay que boquearla voy a bocinar Y si hay jarana y voy a vacilar ¿Qué me importa a mí esta cama de hospital? Si acá no se sabe cuándo estás de vuelta Con toda la furia llegamos a ochenta Con dos mil pastillas y cuatro mil tabletas Hago la famosa SAT escopeta Todavía completita la voy a vivir De fiatita a fiatita y con un flow feliz Voy a ser como los perros y hay que partir En silencio y bien lejos nadie va a sufrir Si en la carrera, calavera A no quejarte si gozaste de manera Mil caderas, noche buenas Relájate y que relaten la que quieran Y qué carrera, de qué manera Abrazado a la jarana y la frapera Si vos supieras, esta rueda Todo un chasis piloteado a mi manera Cuando está rogado y no vea de lejos Con los pelos blancos y poco reflejo Voy a seguir de vago, re duro y parejo Empilchado al mango, alto pende viejo La camisa, el aro y eso lente, negro Zapatillas, champion y uno grilo nuevo Camperita, narro, viscerita, el pelo Y el club de jurilados que me chupe un huevo Corteo aquí, tiro y tiro a dos pistolas Con un par de amigos que bancan en tora Los que andan conmigo conocen mi historia Vivo así de chico, ese que elito joda Si yo sé que acá no va a quedar nada de bien Voy a ser como el viejo Horacio Guarané Yo a este cuerpo se lo voy a entregar a Dios Pero bien gastado y como había que vivir Y en la carrera, calavera A no quejarte si gozaste de manera Mil caderas, nochebuenas Relájate y que relaten la que quieran Y que carrera, de que manera Abrazado a la jarana y la frapera Si vos supieras, esta rueda Todo un chasis piloteado a mi manera